Música 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 Bueno para hacer nuestra pequeña receta vamos a ocupar el chile, nosotros aquí tenemos chile poblano y chile chilaca, no sé como lo conozcan ustedes, es este el que se hace como el chile guajillo ya cuando está seco y este ya lo estuvimos lavando y lo tatemamos y aquí ya lo tenemos pelado, ahorita vamos a seguir haciendo lo mismo con este vamos a preparar el chile pasado vamos a preparar el chile pasado y lo único que vamos a ocupar va a ser chile y nosotros vamos a hacer estos dos, bueno vamos a seguir pelando estos de aquí vamos a ir vamos a ir y vamos a hacer lo mismo con todo nuestro demás chile y ahorita para mostrarles que es lo que vamos a hacer enseguida miren amigos aquí estamos poniendo esto ya es un poco tarde, espero que si se vea bien y esta es una forma de como conservar el chile en la antigüedad lo secaban para después utilizarlos posteriormente y es lo que vamos a hacer nosotros aquí pusieron esta malla para que se seque y los vamos a dejar aquí dos días y luego los vamos a venir a voltear nosotros aquí los tenemos adentro de un patio pero si da la luz en el día de este lado, acá arriba mañana temprano los para mostrarles como se ve así ya estamos colocando lo que es el chile ancho y y ahorita vamos a empezar con el otro y esto te puede servir para mucho para más tiempo y aquí ya está poniendo en la otra variedad miren amigos aquí ya tiene varios días que está este chile lo hemos estado dando vueltas para que se vaya secando con el sol y ya está listo ahorita lo vamos a aguardar y para también mostrarles como lo pueden ir preparando ya está completamente seco vamos a ir guardándolos bueno los voy a ir metiendo todos en una bolsita y ahorita para mostrarles bueno amigos colocamos el chile en esta bolsita y como ven se deshidrató y quedó se ve muy poco pero realmente cuando lo vayamos a hidratar va a volver a su tamaño normal bueno amigos esto ya es varios días después este venimos al rancho y nos trajimos un poco de chile lo que vamos a hacer es lavarlo porque como lo teníamos en el sol lo vamos a lavar y posteriormente vamos a poner en una bandejita agua a hervir y cuando empiece a hervir lo vamos a agregar y le vamos a apagar esto es para ayudar a que se hidrate el chile y vuelva a su tamaño normal bueno lo vamos a dejar ahí y este le apagamos para que se hidrate vamos a preparar un huevo en chile y aquí ya tenemos cuatro jitomates tatemados y un chile para que esté un poquito más picoso y aquí ya tenemos hidratados los otros chiles el chile seco chile pasado miren ya regresó a su tamaño original y aquí lo estamos cortando un poco para ayudar al momento de que lo pongamos en la licuadora para que no quede completamente molido y lo vamos a licuar lo agregamos a la licuadora le agregamos un poco de agua y para llevarlo a guisar esta puede ser una idea bastante útil aparte que antes así las personas secaban la comida para poder utilizarla después agregamos aceite lo dejamos que empiece a calentar y le vamos a agregar el chile que ya tenemos molido y enseguida para sazonar le agregamos ajo y sal nosotros no teníamos ajo y le agregamos ajo en polvo y sal y también un poco de agua agregamos huevo batido o huevo en torta como ustedes le llamen y como nos gustó tanto nos servimos varias veces y esto es lo que tenemos hasta ahorita espero que les haya gustado y esa es una de las formas en las que se puede preparar este chile no necesariamente tiene que ser chile con huevo ¿verdad? la pueden preparar también con carne o el puro chile a lo mejor con queso bueno gracias por vernos y nos vemos en nuestro próximo video gracias por tu visita aquí te dejo algunos de mis videos no olvides suscribirte compartir y darle like visítame en mis redes sociales hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!